¡No manches, Daniel! Estoy emocionadísimo porque es la primera vez que vamos a votar. ¿O tú no estás emocionado? La neta, yo no voy a votar, Santiago. Todos los políticos son iguales. Solo engañan a la gente con promesas que ni siquiera van a cumplir. Yo no voy a votar. Solo es un desperdicio de mi tiempo. Nuestros antepasados dieron sus vidas para conseguir la soberanía de la cual hoy gozamos. Los revolucionarios nos dieron tierra y libertad. Los tiranos siempre han existido, muchacho. Es nuestro deber seguir defendiendo a nuestra patria de quienes quieran dañarla. Y hoy es la mejor forma de hacerlo con algo que nos heredaron nuestros héroes de la independencia, la revolución, la democracia. Es cierto, tiene mucha razón. Tenemos que participar, es un derecho. Por supuesto que sí. ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar!